No existes No existes No existes A volar hoy sobre la silla Un brillante truco de apariencia Tu presencia es mi pesadilla No existes No existes No existes No existes Como un extraño tic nervioso Arrojo palabras Con gestos contra la pared Toda una noche embalsamados Volví las mismas caras una y otra vez De mi por mi cerebro aprisionado En una trama vulgar Quizás deba tomarme una revancha Aún tenemos cuentas que saltar Deslizaré mi puño por tu espalda No existes No existes No existes No existes No existes No existes Como un extraño tic nervioso Arrojo palabras Arrojo palabras No existes No existes No existes No existes No existes No existes, no, como un extraño tic nervioso